¿Qué es la actividad de Carnaval en el Barrio López? Disponible, pero nosotros vamos a entrar en lo que va a ser el concurso de tablado, que son tres días. El 6 de febrero, el 8 de febrero y el 10 de febrero vamos a estar allí con la noche del carnaval. ¿Cuál es la grilla? Bueno, la grilla en este momento te la podría leer, pero después la vamos a informar bien porque pueden haber algunos ajustes. Si bien la Comisión del Carnaval ya la publicó, pero la estamos armando bien para que incluso en algunos huequitos que quedan por ahí, vamos a poner artistas que ya están esta semana, si Dios quiere, ya la tendremos confirmada. Pero sí queremos adelantar que vamos a tener una escenografía que va a contar con todos los detalles de lo que es nuestra identidad como barrio. Un escenario amplio que va a estar ubicado en la cancha y con todos los servicios, ¿verdad? Va a haber un gran servicio de cantina, el clásico choripán, van a haber sorteos de premios. Como le decía, artistas que van a estar en esos tiempos de espera que tenemos con las agrupaciones, ¿verdad? Porque sabremos que las agrupaciones se dividen entre todos los tablados. El servicio que va a estar allí a la mano de todo el público, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la cancha justamente por un tema de espacio y por un tema de que el escenario del anfiteatro es un poco pequeño para lo que es el espectáculo, ¿verdad? Por supuesto que para que tengan accesibilidad a los baños, el acceso desde la calle es mucho mejor y más directo. Así que bueno, estamos con todo el esfuerzo y con toda la alegría de que la población pueda disfrutar del carnaval, pueda disfrutar del centro de barrio y que pueda sentirse como en casa. Y en un barrio carnavalero, ¿cuna de murgas, de conjuntos de negros y lubolos? Exactamente, cuna de muchas, al ser un barrio grande, tenemos una trayectoria muy grande en cuanto a Carnaval. Muchos personajes, algunos de ellos van a estar plasmados, como te decía, en la escenografía, esa es la idea. Carnavaleros y no carnavaleros porque también hablamos de identidad del barrio cuando hablamos de carnaval. En esta fiesta de momo que nos espera año a año. Y bueno, como te decía, estamos haciendo lo imposible para que nuestra población y la gente de afuera también, ¿verdad? Pueda disfrutar del carnaval y que podamos llegar también, por supuesto, estamos compitiendo. El año pasado llegamos al tercer puesto y este año redoblamos el esfuerzo para ver si podemos llegar un poco más allá. Pero además, lo importante de esto es hacer una fiesta para que nuestros pobladores disfruten y que puedan asistir a ese carnaval de forma gratuita, por supuesto, y que puedan disfrutar de lo que es el carnaval dentro de nuestro barrio. ¿Qué otras nuevas puedes compartir del centro de barrio? Bueno, el centro de barrio, como te decía, hablamos el año pasado, finalizamos un año con mucha actividad, muy dinámico. Este año ya comenzamos tempranito con el mantenimiento, por supuesto, de los espacios. Un agradecimiento a la Dirección General de Desarrollo Social, que como siempre nos brinda las herramientas por medio del Ejecutivo para poder seguir, ¿verdad? Estamos con un salón multiuso que ya estamos con reservas hasta el mes de marzo, así que venimos trabajando bien. Una policlínica, por supuesto, que está muy completa. Hoy estamos alrededor de unos 20 especialistas y eso nos da la pauta de que vamos caminando bien. También una cancha que está a días de ser ya reparada, nos informó el director de obras que en breve estará por allí. Así que pensando también en lo que va a ser el ciclo de talleres, que arranca en el mes de marzo, pero ya en los primeros días de febrero ya nos vamos a poner a trabajar en eso. Así que, bueno, comenzamos el año nuevamente con todo y, bueno, esperando que puedan hacer uso de las instalaciones del centro barrio, tanto del salón como de la cancha, como de la policlínica, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, está todo previsto. Recordarles que tenemos nuestra fanpage, Comisión Centro Barrio N2, 4632-4280, es el número de la policlínica para los que quieran consultar. Así que, bueno, y estamos nosotros por allí también, y el equipo, por supuesto, de los funcionarios, el agradecimiento a ellos también que están trabajando a pleno, a la policía comunitaria también que está colaborando y, como siempre, todas las instituciones de nuestro barrio que siempre colaboran con el centro de barrio para que todo salga de la mejor manera.